Bienvenidos a ND Noticias. El rector de la Universidad Centroamericana aseguró que el sistema educativo debe cambiar. El padre José Alberto Hidiaques explicó que la deficiencia se debe a este sistema y no a la capacidad de los estudiantes. Nicaragua es el segundo país de Centroamérica que menos invierte en la juventud. Un estudio de la Cepal indicó que el país solo invierte un 1.4% del PIB en educación, salud y programas sociales para los jóvenes. En Internacionales, polémica provocó un tuit de la presidenta de Argentina. Cristina Fernández se burló del acento chino mientras se encontraba de visita en el país aseano. En Deportes, Zlatan ordenó a sus compañeros de equipo no hablar con la prensa tras el triunfo del Paris Saint Germain. Cuando un periodista le preguntó las razones de esa orden, su respuesta fue porque yo soy el jefe. En Fama, dieron a conocer una segunda escena completa de 50 sombras de Grey. A días del estreno de la película, se publicaron imágenes de una conversación entre Anastasia y Cristian Grey. Para conocer más de esta y otras informaciones, ingrese a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.